Bien, nos planteamos ciertos objetivos, en pretemporada obviamente, en los que teníamos primero y principal, estar entre los primeros ocho, nos permite pelear en un lugar para la liguilla y creo que lo veo bien, también otro fue que tenemos que hacernos suerte desde el local, tratar de pegar tres o cuatro veces de visitante y hacer los puntos necesarios para meternos a la fiesta grande. Creo que también es parte importante, yo creo que los proyectos a largo plazo, tratar de retomar, no de retomar, sino de ya agarrarle mejor el hilo a la estructura que nos pide el cuerpo técnico, a los objetivos y tareas que nos da. Como bien lo dices, yo creo que se están amalgamando esas dos partes, hacernos fuertes desde el local y defensivamente tratar de darle el respaldo al equipo. Sin duda, con la línea defensiva y siempre lo he dicho, yo creo que la primera línea defensiva son los delanteros, entonces estamos conscientes que primero y principal el cero atrás y que eso ya te da un punto en la bolsa. Ya después, yo estoy seguro que con el pasar de las jornadas y de los minutos también, tanto Mora como Valadez, como el mismo Chimpa, La Joya, la gente ofensiva se va a soltar con los goles. Yo creo que tenemos mucha calidad adelante y bueno, nada más queda esperar que se destapen y que se gane con más autoridad para poder ser un equipo protagonista, tanto en la liga y bueno, como te dije hace rato, el objetivo principal que le queremos dar a la gente es entrar en la liguilla y bueno, el objetivo ya final, todos sabemos cuál es. Una de las virtudes que se debe tener como portero yo creo que es la paciencia, siempre lo he dicho, que al portero le toca esperar y esperar y esperar y cuando te llega la oportunidad la tienes que tomar de la mejor manera. Como siempre lo dije, lo trato de agarrar con mucha responsabilidad, tener el arco de la Universidad de Guadalajara en mi espalda, pero también pues con alegría disfrutándolo cada momento, cada partido, cada oportunidad que se me da. Y bueno, es bonito que la gente te reconozca, ya te empiece a corear tu nombre y bueno, a saber quién es Florencio Morano. Bueno, tenemos que, como bien lo dices, la palabra correcta es hacer una fortaleza al Jalisco, no hay más que seguir por el camino por el que vamos, yo creo que vamos muy bien de locales, tan es así, 3 de 3, a sabiendas de que esto es fútbol, que no tienes que hacerle caso a esos dos grandes fantasmas como es la derrota y la victoria. Hay un balón, son 11 contra 11 y bueno, cualquier cosa puede pasar, pero sí estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, de lo que tenemos que hacer, de los objetivos que tenemos y de las tareas que tenemos que cumplir en cada partido. Una invitación a la gente a las 8 y media el miércoles en el Jalisco, también agradecerles la confianza que nos han tenido y que bueno, siempre trabajamos pensando en darle alegría a ustedes, en que ver ese estadio lleno es una cosa que no se puede escribir con palabras, no me queda más que agradecerles e invitar a las 8 y 30 en el Jalisco este miércoles.